4 hombres dentro del área del Monterrey, el balón intenta ser peinado, otra vez Limbres dejando con Arteaga, Arteaga con Berterame, se sale de la zona, Arteaga en cortito, Jordi Cortizo, segunda titularidad en esta campaña para Jordi, marcó el gol de la diferencia en Aguascalientes y hoy recibe esa oportunidad de parte de el Tano Ortiz, ahí está la pelota para Berterame dentro del área, Berterame, hacia atrás el balón que pasa cerca, cerca el autogol cuando intentaba conectar con Canales, ahí está Brighton Vázquez que respira porque ese balón prácticamente termina rozando el postellón Sí, peligroso el rebote, justo quiere hacer un buen pase para Sergio La Liga MX se vive en VIX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma, recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX